Música Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a un viernes de Atomix. Hoy es un viernes muy particular, pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que les avise cada que subamos un video nuevo. Recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas para que haya más gente viendo Atomix Comics. Interactúen con el video, eso siempre nos ayuda para saber qué les gusta y qué no. Denle like o dislike, lo que ustedes quieran. Y bueno, hoy es un viernes particular porque justo hoy ya está al aire el último capítulo de la serie de WandaVision, el capítulo 9. Y pues para todos aquellos que no conocen las historias de los cómics, por eso les traemos este Classics de Atomix, en donde les voy a platicar de Avengers West Coast, una historia de John Byrne, donde justamente está basada una parte de la serie de WandaVision. Y pues bueno, vamos a comenzar. Wanda en los cómics y Pietro son dos mutantes hijos de Magneto. Y desde el principio han formado parte del universo de los Avengers. Aquí esta historia justamente se llamó Vision Quest porque es la búsqueda de Wanda buscando a la visión. Aquí la vemos despertar y buscar a su esposo. Aquí están los bebés William y Tommy. Aquí vemos a Hawkeye. Y ella sale para buscar a Vision. Contactan a Hank Pym, que aquí no es un anciano como en las películas, en el universo cinematográfico Marvel. Y en eso son atacados por Ultrón. Ultrón, pues bueno, también ya ha salido en el universo cinematográfico Marvel. Y aquí está Tigra, un personaje que aún no utilizan, pero seguramente van a explotar en algún momento. Y Simon Williams, que es el Wonder Man, junto con la avispa. Entonces, pues bueno, aquí pelean contra Ultrón. Hay algo raro en la pelea. Aquí vemos un flashback de la antorcha humana original. Que en teoría es la base que usaron para hacer a la visión. Es un androide de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí repasamos un poco el origen de la visión. Y vemos que Ultrón no es tan poderosa como suele serlo. Hank es el que lo detecta. Porque Ultrón es de Adamantium, entonces es indestructible. Lo que hace Hank es reducir al Wonder Man, hacer lo que se introduzca en Ultrón y hacer lo que crezca. Y entonces acaba rápidamente con Ultrón. Empiezan a buscar a la visión mientras siguen repasando el origen de la visión. Al parecer el Dr. Phineas Horton, que es el creador de la antorcha humana original, comandado por Ultrón, le hizo modificaciones a su androide. Y con los patrones mentales de Simon Williams, el Wonder Man, es que le dieron vida para acabar con los Avengers. Están en eso cuando Hank detecta que en todo el sistema de computadoras de los Avengers están borrados todos los datos de visión. Y bueno, pues aquí llega Mirlo Burlón, o Mockingbird, como se llama. La ex esposa de Hawkeye. Y bueno, viene a revelar algo interesante. Ella fue la que borró los archivos y ella fue la que ayudó a que raptaran a la visión. Al parecer, pues bueno, les da una pista. Y fue por los Avengers para tratar de resarcir su error. Aquí llegan al lugar de donde ella escapó. Mientras seguimos viendo flashbacks de la historia de Wanda y Visión. Cómo se casaron por el Maestro Inmortus, que es una especie de amo del tiempo. Y pues bueno, llegan a este complejo. Aquí vemos a la niñera. Es un corte importante. Porque vemos que la niñera está bañando a los niños. Y de repente desaparecen. Aquí llegan a esta base militar. Donde tienen a la visión. Y pues bueno, entran por fin. Y descubrimos que tienen desmantelado a la visión. Este fue un esfuerzo de varios gobiernos del mundo. Porque la visión se volvió un peligro. Ya que se conectó a todo el sistema computacional del planeta. Y absorbió un montón de datos que los gobiernos del mundo no querían que tuviera una sola persona. Así que se encargaron de desmantelarlo y borrarle la memoria. Una vez concluido esto, pues ya no querían nada más con la visión más que eso. Eliminar el posible peligro. Y pues bueno, aquí ya Wanda usa sus poderes para destruir la base. Se llevan a la visión. Y pues bueno, la niñera está alarmada porque desaparecieron los niños. Pero una vez que llega Wanda, los niños están ahí jugando. Hay que recordar que John Burrell no sabe dibujar niños. Entonces le quedan súper raros. Pero bueno. El punto es que Hank empieza a rearmar a la visión. Esta es una onda muy Terminator. En donde pues la visión no tiene memorias. No sabe quién es. Entonces sus reacciones son como de cualquier máquina. Ya vemos que Hank sale a tiempo como para neutralizarlo. Y llega una figura que pues al parecer por la silueta es una figura conocida por todos. Pero no es así. Es el US Agent. Y si ya vieron el capítulo de la semana pasada de WandaVision. Pues podrán reconocer a la visión de color blanco. El US Agent es un personaje que fue creado como un sustituto del Capitán América. Y es un empleado gubernamental que viene a controlar un poco a esta rama de los Avengers. Que se ubican en otro lado. Los Avengers normalmente, el grupo original está en Nueva York. Ellos están en la costa oeste, en Los Ángeles. Entonces, pues bueno. Seguimos con problemas de niñeras en donde los niños siguen desapareciendo. Y nadie sabe qué es lo que está pasando. Y por fin terminan de armar a la visión. Y pues la visión es un androide. Bueno, un sintesoide que no tiene memoria. No tiene memoria. Aquí vemos a Simon Williams cuando muere y le extraen sus patrones mentales para dárselos a la visión. Entonces Wanda viene a hacerle la petición de que ofrezca de nuevo sus patrones mentales para que visión tenga nuevamente una personalidad y no sea solo algo frío. Pero Simon se niega. Y pues bueno, Wanda le tira una montaña encima. Un poco molesta. Mientras el US Agent está regañando a la visión porque no puede andar desnudo por ahí. Y pues bueno, como la visión es un ser frío. No considera ni la moda ni el pudor. Pues solo le da gusto haciendo una evocación a lo que era su traje original. Aquí John Byrne siempre trataba de introducir personajes nuevos. No siempre con mucho éxito. Aquí están los Avengers de los Grandes Lagos. Mr. Inmortal y otros personajes muy curiosos. Que bueno, no son muy relevantes en la historia. La única relevancia es que Hawkeye se vuelve el líder de ese pequeño grupo. Que después tendrá cierta relevancia, ¿no? Pero son personajes muy raros que... Pues creo que solo a John Byrne le gustaban. Entonces ya nadie los usó después. Y vamos nuevamente al meollo de WandaVision. Ella recibe una carta de una universidad ofreciéndole ayuda para restaurar a la visión. Ella le pide ayuda a Hank Pym y a T'Challa. Para que restauren a su esposo. Ya no pueden hacer más de lo que ya hicieron. No pueden darle una personalidad. Entonces, pues bueno, Wanda decide tomar la oferta de la universidad. Y ir a saber qué ofrecen, ¿no? Y pues bueno, ellos empiezan a investigar a ver a dónde fue. Van a ver al Dr. Phineas Horton. Que es el creador de la antorcha humana original. Y él les suelta una bomba. En donde les dice que... Bueno, van a entrar a ver al Dr. Phineas Horton. Y les dice que la visión no es la antorcha humana original. Que no es su trabajo. Ahora que lo revisó a detalle. Mientras Wanda llega a la universidad. Y vemos que están cayendo en una trampa. Porque enseguida destruyen su Quinjet. Pero, todos los Quinjets de los Avengers tienen una especie de caja negra. Que avisa su localización. Y están el Capitán América y She-Hulk ahora sí. Y bueno, aquí en realidad lo que buscaban estos tipos. No era restaurar a la visión, sino capturar a Wanda. Y pues bueno, lo logran. Esta cosa negra la cubre. Y pues bueno, esa es parte de otra historia. Y vemos nuevamente cómo desaparecen los niños. Y aquí es un preámbulo. Desde la creación de la vida en la Tierra. En donde vemos que este bicho. Que es esta cosa negra. Existe en la Tierra desde hace mucho tiempo. El Capi y She-Hulk llegan, investigan. Y les dicen que Wanda ya no está ahí. Obviamente no lo creen. Así que, pues, se van. Terminan saliendo de ahí. Y mientras vemos flashbacks de cómo este bicho negro ha estado en todas las criaturas en la Tierra previamente. Mientras el Maestro Inmortus está observando todo esto desde su Templo del Tiempo. Y bueno, Wanda ya como que forma parte de esta comunidad. Y en la noche llegan el Capi y She-Hulk, que no se creyeron el cuento. Llegan a investigar. Pero se enfrentan a Wanda directamente. Que pues es demasiado poderosa para ambos. Y aquí es donde entran los Avengers de los Grandes Lagos. Aquí caen ante Wanda. Y bueno, hacemos un recorrido con los otros Avengers. Que están en su base. Y vemos que esta cosa ya tomó control de She-Hulk. Y bueno, ahí amagan al Capi. La visión sale de ahí. Y hace contacto con Hawkeye. Mientras seguimos viendo el recorrido de este organismo en el mundo. Y detectan que el Capi no lo tiene. Por eso no cayó en el control de estos monitos. Aquí hay una pelea entre Avengers. Y Mr. Inmortal llega a una cosa atómica o nuclear. Donde se va a morir por entrar ahí. Pero es donde puede eliminar la influencia que tienen sobre sus amigos. Pero como es Mr. Inmortal se muere y no le pasa nada. Revive después de un rato. Y bueno, esta es la que era la esposa de la Antocha Humana original. Y va a los Avengers para pedir su ayuda. Ya Wanda regresa a ser ella misma. Pero tiene episodios psicóticos en donde ve a la visión como era. Antes de tener esta transformación. Y bueno, se abre otro misterio. Porque resulta que la visión no era la Antocha Humana original. Entonces van a buscar el cuerpo de la Antocha Humana original. Y lo encuentran. Lo encuentran enterrado. Y pues bueno, es un encuentro bastante padre. Que además redefine muchas cosas del universo Marvel. Por lo mismo. Porque todo el tiempo pensamos que la visión era la Antocha Humana original. Y aquí, pues bueno, se reintegra al universo Marvel. Y pues bueno, llega Iron Man a visitarlos. Este es el primer compendio de Vision Quest. Y este es el segundo tomo. En donde, bueno, ahora es la llegada de Iron Man. Personaje clásico de los Avengers. Aquí obviamente lo enfrentan todos. No saben quién es. Aquí Iron Man han sido varios personajes. Entre ellos Rhodey. ¿No? Y bueno, están decidiendo qué van a hacer. Cuando llega Agatha Harkness. Que ustedes ya la vieron en la serie de Wandavision. Ella es un personaje derivado de los cuatro fantásticos. Que en algún momento es una bruja. Obviamente. Trae a Salem, su gato. Y ella en algún momento fue la niñera de Franklin Richards. El hijo de Sue y Reed. Así que viene a ofrecer sus servicios a Wanda. Para cuidar a los gemelos. Que han tenido tanta bronca teniendo una niñera decente. Aunque Agatha trae otros planes. ¿No? Ella ya está consciente de muchas cosas. Cuando son atacados por demonios. Entonces. En este ataque. Con demonios. Pues bueno. Ahí todos los Avengers entran en acción de inmediato. Wanda está. Pues en este. Episodio psicótico. Del que. Tiene muchas broncas. Vemos que los demonios son derivados de este personaje que se llama el maestro Pandemonium. Que es un personaje muy desafortunado del universo Marvel. Pero bueno. Aquí enfrenta a Agatha y a los Avengers. Eso hace reaccionar a Wanda. El ver en peligro a Visión. ¿No? Y pues bueno. Se escala rápidamente esta cosa. Vemos el origen del maestro Pandemonium. Que ya tiene a Tommy y Billy capturados. En un choque. Mephisto. Este personaje del universo Marvel. Toma el alma de este personaje. Y lo hace. Como un generador de demonios. Lo que está buscando Mephisto. Lo que Mephisto le dice más bien. Es que le quitó el alma. Y cuando recupere las cinco partes de su alma. Se va a liberar del control de Mephisto. Que es lo que ha estado haciendo el maestro Pandemonium. Que ya solo le faltan dos piezas. Para completar su alma. Wanda está muy agresiva. Está fuera de control. Y pues bueno. Agatha Harkness les ofrece un pasaje. Para llegar a donde está el maestro Pandemonium. Mientras que Immortus. Está haciendo una rabieta. Porque pierde control sobre Wanda. Que es muy importante para él. Entran a este mundo extraño. Mágico. En búsqueda de los niños. Y vemos que ya son parte del maestro Pandemonium. Lo cual dificulta mucho la maniobra. Y pues algo que hacía John Brown muy bien. Tal vez no era el mejor dibujante. Pero siempre trataba de darle un estilo. No sé si se fijaron que cada número empieza con un close up de un rostro. En cada número hace lo mismo. Tenía este estilo. Por lo menos para esta historia de los Avengers. Y esto de que hay una iluminación desde abajo. La verdad es que le quedó muy bonito. Porque da otra atmósfera al ambiente. Y pues queda bastante padre. Empiezan a combatir al maestro Pandemonium. Tratando de no lastimar a los gemelos. La batalla se pone muy ruda. De hecho le rompen el cuello a visión. Digo, se va a reparar solo. Pero le va a tomar un tiempo. Y pues bueno, mientras pasan más cosas. Agatha Harkness está cuidando el portal. Pero ella mandó a Salem, a su gato. A cuidar de los Avengers. Y cuando ya están todos derrotados por los demonios. Del maestro Pandemonium. Entonces entra Mephisto en acción. Y aquí vemos la verdadera razón de por qué está involucrado Mephisto. En un encuentro que tuvo con Franklin Richards. Que Franklin Richards es hijo de Reed y Sue. De los cuatro fantásticos. Es el mutante más poderoso del universo Marvel. Siendo un niño destruyó a Mephisto. Que amenazaba a sus papás. Y eso hizo que el alma de Mephisto. Se esparciera por el mundo en diferentes partes. Y por eso Mephisto hizo que el maestro Pandemonium buscara sus trozos de alma que estaban por ahí. Llega la antorcha humana original con las dos últimas piezas que le faltan. El maestro Pandemonium las coloca en su lugar. Y eso hace que implosione. Y pues bueno, Mephisto ya aparece ante ellos. Es cuando Salem entra en acción y empieza a pelear contra Mephisto. Al final, Agatha Harkness hace un encantamiento para que Wanda se le borre la memoria y olvide a sus hijos. Eso provoca que esas partes del alma de Mephisto, que eran Tommy y Billy, desaparezcan en ese momento. Y le da la ventaja a los Avengers para poder escapar de ahí. No lo destruyen como tal, pero bueno, eso salva el día. Y aunque se enojan con Agatha porque hace que olvide a sus hijos, es necesario para que ella no sufra más. Porque ella perdió al marido y perdió a unos hijos que no existían, que eran partes del alma de Mephisto en realidad. Y pues justo esta parte cierra este episodio del Vision Quest y de cómo Wanda y Vision acabaron en este aprieto. Ya después hay historias más adelante en el universo Marvel donde vemos la escala de poder de Wanda. Digo, ella tiene aquí un tiempo para recuperarse. Esta es una serie muy interesante donde Loki, disfrazado de un lacayo, reúne a los villanos del universo Marvel más poderoso para acabar con los Avengers nuevamente. Bueno, para intentar acabar con los Avengers. Wanda está en una especie de estado catatónico después de todo lo que le ha pasado. Y bueno, el Inmortus se la vive como corrigiendo partes en la historia del mundo para tener control. Y pues bueno, ya estas batallas no tienen nada que ver con buena visión. Pero, bueno, ahí está involucrada Wanda es cuando tiene estas regresiones donde le parece ver a Vision como era normalmente y no como es. Y eso hace que ella se vuelva una villana momentáneamente en capítulos posteriores. Pero, bueno, esperemos que les haya gustado este clásico. Si ya vieron el capítulo final, pues ahí también comenten a ver qué tan apegado está esto. Y pues bueno, ahí platíquenos qué les pareció, si ya lo conocían o no. Y nos vemos en una próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!